Solamente por la mano de Dios Podrán separarnos Nuestro amor es más grande que todas las cosas del mundo Yo bien sé que nacimos los dos para siempre adorarnos Nuestro amor es lo mismo que el mar, cristalino y profundo Solamente la mano de Dios podrá castigarnos Las demás opiniones, mis cielos, ay, me salen soporando Yo seré para ti nada más, te lo digo llorando Cuando tú me trajiste tu amor, ya te estaba esperando Nadie puede ni sabe decir las cosas de amores Porque todos te entregan borrachos de amor en el mundo Es por eso que quiero gritar sin matar ilusiones Que mi amor es lo mismo que el mar, cristalino y profundo Ay, 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 ay ¿Sabes qué es dejarme de amar, ni yo, ni yo de adorarte? Porque estamos unidos del alma ¿Quién sabía hasta cuándo? Solamente con la mano de Dios Podrás separarnos Altyazón, 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 a tiazón, altyazón, 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 al